¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Fanny Humos Hoy la verdad es que tenemos un programa, es que he visto el podcast que tiene Snoop Dogg en Youtube y que están con un humo, entonces yo he pensado, como nosotros no nos drogamos tanto Estamos grabando en Silent Hill Estamos grabando en Silent Hill, efectivamente Entonces cuando se quemen las teles no vamos a saber la diferencia Correcto, estamos muriendo Correcto, me parece una buena analogía Rafael, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal Tony? Muy buenas Bienvenido de nuevo, y bonituber, digo... Me miras pensando en otra ¿Desde cuándo pasa esto? Nuz, ¿cómo estás? Muy bien ¿Puedes decir que ha sido la mejor semana de tu vida? La Semana Santa ha estado bien No estaba nada mal Podría vivir en Semana Santa permanente Sí, yo por los caramelos Que tiran los del Ku Klux Klan Bueno, tenemos un programa muy interesante Vamos a jugar a Way Out en la segunda parte, ¿vale? Porque vosotros no habéis jugado No No habéis jugado porque... Y me muero de ganas Pero está muy chulo, ¿eh? ¿Qué vamos a jugar nosotros? Vamos a hacer un copa y chulo Yo no voy a tocar el mando ¡Ay, Rafa, qué bien! Yo no voy a... Yo ya lo toco en casa Yo he estado jugando un ratillo Bueno, un ratillo He jugado como 3-4 horas aproximadamente No sé si... Dicen que no es un juego muy largo Pero no he llegado al final todavía Así que bueno, de momento Vamos a... Vamos a experimentar un ratito aquí con... Qué guay Sobre todo para entender la idea Y el concepto de juego que es Cómo está contado de una forma bastante chula Saltos de tiempo y tal O sea, está guay No en plan life is strange, ¿eh? No flipéis Sino en plan, ¿sabes? Saltean un poquito de... Y además, ¿no habíamos jugado a Brothers ninguno? Yo he jugado a Brothers A Star Wars Tussons me lo he pasado dos veces Y la verdad es que la primera lloré Y la segunda ya me lo esperaba, ¿no? Obviamente Pero no voy a deciros... Haceros spoiler Porque ahora es un juego que... No, no se te ocurra Es un juego que os lo pasáis a lo mejor en una tarde A lo mejor no sé, son 6 horas o algo así Ni me acuerdo, muy cortito Y con la tontería del control Que con el joystick izquierdo controlas a uno Y con el joystick derecho controlas a otro Con el R2 controlas a uno Y con el D2 controlas a otro Cada uno va por un lado Entonces tienes que hacer un ejercicio Que parece el psicotécnico del coche, ¿sabes? Rolla, así como... Como el vellón no se manejaba así a... Sí, con las bolitas estas Pues no, pero con los personajes en el... Sí, pero no Ese coche blanco, no, el otro Correcto, entonces, bueno Pero de todas maneras Lo que vamos a preguntar ahora al beginning Es algún juego que tenéis en vuestra memoria Como el mejor juego que hayáis compartido con alguien Con otra persona, ¿no? O sea, solo con otra persona Sí, por alguien entiendo a otra persona, Rafa Pues es que estabas hablando de Dios Un alien, a lo mejor... Digo, a lo mejor es un espíritu o un... No, igual, a lo mejor has pasado... ¿Has pasado un juego o no? Con otra persona en la misma tele En el mismo sitio Compartiendo sopa Sí, multilocal Muchísimos Multilocal, incluso también si te has pasado el mando Te has pasado el mando también Vale, sí No, muchísimos Un super colega que también resulta que es mi abogado Con él he jugado un montón de sagas He hecho el Bioshock, nos lo pasamos juntos Hicimos también God of War entero Con mi hermana de antes las consolas Es que claro, eso ya va implícito en infancia si tienes hermanos, ¿no? Y consola con nuestros hermanos Cada uno con los suyos Bueno, no tiene por qué Porque yo no tengo hermanos Siempre... O sea, yo tengo un hermano Y mi hermano a veces me veía jugar Pero mi hermano casi no jugaba Era yo siempre... Yo con mi hermano así de Super Mario Y clásicos así ¿Y qué más? Un montón Un montón Ah, y en Rail, mi compañero de piso También nos pasamos bastantes juegos Rafa Yo creo que el que más fue el Portal 2 Que si os acordáis tenía un modo cooperativo Chulísimo al margen de la historia Que eran dos robotitos pequeños Y cada uno controlaba a otro Y estaba genial Porque las pruebas eran distintas también Las cámaras de pruebas que te hacías Y estaban pensadas para que se hicieran O sea, no se podía hacer una persona Tenías que hacerlo dos personas Y lo hice con una amiga mía Que vive en Londres Que la quiere un montón Y que he jugado con ella un montón de juegos Y bueno, lo pasamos súper bien Tengo que hacer una confesión ¿Qué? No has jugado a Portal Vale Ni al 1 ni al 2 Yo no jugaba a Jala No nos lo habías contado esto Ya te habíamos... Puede ser Pero me siento... Me sabe hasta... O sea, siento vergüenza De mí misma Sobre todo porque son juegos cortísimos O sea, realmente te los puedes pasar en un día o dos O sea, yo tal Y porque son básicos Por eso siento vergüenza Pero igualmente yo no he jugado Half-Life en mi vida Ni al 1 ni al 2 Pero creo que voy a jugar antes al 3 que al 1 o al 2 Hemos un especial Vergüenzas Sí Me gusta, me gusta Aunque eso yo lo veo más como Secretos de... Secretos Gamer Donde Nuz juega ese juego que confiesa no haber jugado en la vida como es Portal Eso está guay Es que a mí me gustaría Lo soltamos ahí Si queréis os podéis dejar en los comentarios Dejar un like para que hagamos esto En mi caso os diría que Compartí uno de los primeros que jugué Así como en ese modo cooperativo al uso En pantalla de partida Es el Army of 2 De 360 Que está bastante chulo Porque claro, realmente estar jugando a dobles Pero creo que Así jugarme un juego casi casi entero En local Diría que Gears of War también Es uno de los que De los que le di bastante caña Y me lo pasé con un colega también Pero El que recuerdo Que más que jugar en cooperativo Era más bien Gears, perdón El 2 era el que ya tenía cooperativo Creo que en todos Yo te diría que en todos Puedes jugar con un colega No lo sé Pero era la campaña O sea, rollo la campaña Ibas tucutucutucu Y en realidad Ah, sí Me acuerdo que fue con Steven Con mi hermano negro Que él no había jugado nada Y yo no tenía con quién jugar El final del juego Las últimas dos horas a lo mejor Y nos pusimos No había jugado en su vida Nos pasamos el jefe final Prácticamente lo pasé yo Él me acompañaba Disparaba así Según veía unos locos Ahí por ahí ¿Locos no? Eso es del Killzone Locos, sí En el Gear Solid ¿Locos? ¿Sí? Ah, pues entonces sí Entonces me he equivocado Y en un momentico Nos lo hicimos Pero es más de pasar Soy más O sea, en la vida Realmente como yo soy más mayor Pues no más que tú Pero más mayor En general Es decir, que es nuestra generación Es que todo el mundo es más mayor Que yo, es increíble Es que eres muy pequeña La cosa es que Pero tiene alma de Pero tiene alma de señora Es que eres bien joven No había tanto No se engañe esta fachada Por ejemplo En Super Nintendo En 64 En Play 1 No había estos juegos cooperativos De pantalla de partida Me refiero En pantalla de partida Podías jugar Mario Kart O cosas así Pero no Sí Sí, sí que había Mario Kart Mario Kart Estaba el El The 4 Dead Estaba el Sí, pero el The 4 Dead Ya estaba en la generación De 360 Sí Cuando está diciendo Generación de Play 1 Y tal Vale, primero Cooperativos Eh, Tony Hawk Tony Hawk Hawk Tony Hawk Tony Hawk Tony Hawk Tony Hawk, ya, pero eso es competitivo Competitivo Hablamos de algo cooperativo Bueno, a ver De historia De toda la vida Estuvieron los beat'em ups Que los beat'em ups Sí que eran cooperativos En plan de Streets of Rage Pues yo jugaba ahí Con mis colegas Gauntlet y todos estos Sí, pero realmente Gauntlet, maravilla No había Entonces Gauntlet, es verdad Gauntlet es un juego Es un buen ejemplo De juego súper súper antiguo Que era cooperativo Sí Ah, mira Pues es una cosa que Que es una maravilla Que se puede jugar en la Play 4 Está en la Store Y lo recomiendo encarecidamente Sí Pues si no se ha encarecido mucho el juego Lo podríamos probar Es gloria pura Hasta 4 Es yo creo que el primer Yo creo, no Estoy casi seguro Del primer Cooperativo ¿Cómo se llama? Lo que ahora llamamos un role-like De meterte en más morras Que están generadas aleatoriamente Cada uno con su rol de personaje Mago Cazador Bueno Sí Porque el primero creo que era de recreativa Y era eso Como súper súper antiguo Y está No sé si tú lo viste En la Store La versión remasterizada Que está en la 4 Sí Habrá que echarle un ojo a eso Pues podemos echar un día Una partida También hay que partir la base Que yo no tenía amigos Cuando era pequeño O sea que tampoco Algo harías Estas cosas que no cuentan Cuando no tenía amigos O sea Entonces tampoco Tampoco era posible Jugar a juegos De esta forma Pero bueno Ahora por ejemplo Estoy jugando con Carlota Al Way Out Y me ha dicho Que quiere jugar al Fornite Ah sí Tengo miedo ¿Quiere dar ese salto? Sí De que se enganche Hay muchísimo Sí, a ver Que realmente Ayer jugué 10 partidas Creo Un ratillo antes 10 partidas Pero hablamos de partidas Que duraban 30 segundos Porque moría Me tiraba pisos picados De entrada Y boom ¿Pero dónde vas? Ah, porque soy un rapaz Vas loco perdido Y dice Ah, yo quiero jugar a ese Digo ¿Estás segura? ¿Estás segura? Pero bueno En fin Vamos con las noticias Que tenemos esta semana Porque ayer saltó ¿Fue ayer o fue el martes? Yo creo que fue ayer O ayer era martes O ayer por la noche Lunes, martes Se saltó la noticia De que Game Informer Tiene cosas De Spider-Man De forma exclusiva Sí Y como comentaba Anus Que no hay muchas exclusivas Lately Y menos en papel Tenemos una gran noticia Para Bueno, para Predicción de videojuegos Al final van a sacar ellos Gameplay Van a sacar ellos Impresiones Bueno, impresiones Entrevista No sé exactamente Lo que van a sacar Sí, entrevista Porque han estado En el estudio En Insomniac Y van a hacer como Una cobertura Todo el mes O sea, supongo que Sacarán la revista impresa Y luego todo el mes Van a estar Soltando Cositas Es una buena noticia Spider-Man El Spider-Man de Insomniac Se me ocurren Muy poquitos estudios Mejores para hacer Un juego así Me imagino O sea, Sunset Overdrive Pero con dinero Sí Y me imagino Grandes cosas Sunset Overdrive Para mí es uno de los De los juegos más divertidos De mundo abierto Que he jugado jamás Lo que me alegra Es que es un No, no, por favor No, que lo que me alegra Es que realmente Se vuelva a recuperar La acepción de exclusivo O sea, que haya una parte De exclusividad real O sea, exclusivo Que puedes ver en mil sitios Pero me da la sensación De que alguien de Insomniac Quería hacer esto O sea, alguien de arriba De Insomniac Porque no se entiende Que se pague una exclusiva así Estando como está el mundo O sea, digamos El mundo de la información Especialmente de videojuegos YouTube y tal Sí Te prima más sacarlo tú Y tener un cholón de visitas Que regalarle esa exclusiva a alguien Y tampoco creo que Game Informer esté como para pagar Un cholón de pasta Por tener esa exclusiva Así que Yo creo que es alguien más También es difícil Puede ser Puede ser yo creo dos cosas Primero, también el Que como has dicho tú Ahora ya sale todo a cholón Y entonces puede ser una forma de Vamos a concentrar esto Para que Igual tenga más impacto Para que Es más exclusiva Es que es muy difícil Mantener exclusividades Porque es que toda la información Se democratiza Claro Con Twitter Con YouTube Con Instagram Sí, pero ya sabes que Al final lo has sacado tú Y además Ellos lo han hecho muy bien Porque han dicho Sacamos ahora Sacamos un poquito Luego lo vamos a ir sacando Entonces Ya todo el mundo sabe Que es Game Informer Porque todos les están citando Yo no sé si también puede ser No sé A mí este tipo de cosas Me suenan a que alguien Dentro del estudio Ay caray Sea muy conocido Amigo Tenga muy buena relación Con alguien de Game Informer Porque al final también Game Informer es una revista en papel Que tiene muy buena presencia online Porque saca muy buenas cosas online Pero sigue siendo una revista de papel Que admitamos lo están de capa caída Exactamente Exactamente eso es lo que he dicho Sí Sí, sí Rafael Yo creo que Justo pues Creo que estamos en la misma En la misma sintonía Porque otra explicación No creo que tenga Pero sí que es cierto Que da la sensación esa De que bueno Quiero que Game Informer Me haga un exclusivo Tal, 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 tal Quiero que lo hagáis vosotros O alguien de Game Informer Se ha trabajado muy bien A los de Insomniac Sí En el sentido profesional Chicos Porque ya lo veo Y ha conseguido Que esto sea así Y a lo mejor han sido meses O un año entero De tío Vamos a hacer esto Super guay Y tal Lo bueno Es que lo tienen Lo malo Es que en cuanto salga Todos los canales de YouTube Todas las estas Van a replicar esas noticias Especialmente los de fuera Los que no sean de habla inglesa Van a coger Game Informer Ha dicho Y ya es como Y todo el mundo Va a replicar esto Pero bueno Han sacado un vídeo En YouTube Que está ya Como un vídeo De un minutito Que hay un poquito De gameplay No es muy diferente De lo que hemos visto Hasta ahora Se ve Recorrido por la ciudad Se ve Este combate Que es muy Con este rollo Que ha implementado Arkham Asylum De mezclar Combate fluido Con animaciones Muy rápidas Pero muy bien hechas En plan Hago una ejecución Y se conecta Con una animación Que no controlas tú Pero como es súper rápida No da la sensación De robótica Claro No da la sensación De casting Imagino que tendrá Ese momento Ligero cuté Que tiene Batman Arkham La serie Arkham Sí De cuando Les has calentado Bien A uno Te pondrá El triángulo en la cabeza Para que le hagas El finishing move Imagino No recuerdo Si en Las del E3 Hay algo parecido Pero yo creo Que es más Pues eso Como Batman En plan Si tienes un tío al lado Y le das Hace la ejecución Pero no tanto Pero que no como obligación De hacer No tanto cuté Pero bueno Sí Es probable Que alguna escena No que se pare Pero sí que tengas Ese reward De cuando Has calentado Bien el morro A un montón de handboss Sí Tengas un movimiento especial O así Tiene mucho sentido Que también lo tenía Si no me equivoco En Sunset Overdrive Espero que se mantenga Porque si os acordáis Si jugasteis En Sunset Overdrive Hay un humor Sentido del humor Muy bueno Dentro del juego O sea Tenía mucho Mucho humor Era muy desenfadado Era tan desenfadado Como Puede ser un Saints Row Pero sin llegar A lo absurdo Era como una cosa Bastante curiosa Y a mí Hay muchos chistes Dentro del juego Que me partía El culo La verdad No te lo esperas Que un juego te hable Directamente así Y rompiendo Digamos Esa cuarta pared Pero espero que mantengan Porque Spider-Man Tiene mucho humor Dentro de Las partes que no estoy Pegándome con Jambos Él es un Hombre Él mismo Es un personaje Con muchísimo carisma Si se pierde eso Y si combinan eso Puede quedar Puede quedar súper bien ¿Tienes miedo De que explote la tele? No porque esto es Y plas Es que en cualquier momento Eso se convertirá En una realidad Que sí que sí Va a pasar Seguro Y va a pasar Es happening Bueno esperemos que Por lo menos esté grabado Si Al hilo de lo que dices Ellos han dicho Los de Ya me estás mosqueando Me cago en la leche Han dicho Una cosa que bueno Ya comentaron en Letres Que se están centrando mucho En Que ellos dijeron Vale ¿Qué es lo que hace A Spider-Man Especial? ¿Qué es lo que lo hace Más humano? ¿Qué es lo que hace Que la gente conecte? Y normalmente Son esos momentos En los que La vida de Peter Parker Y la vida de Spider-Man Colisionan Y se produce ahí Un drama Una tensión Entonces dicen Que van a potenciar Mucho esos momentos Desde el punto de vista Del gameplay No sé exactamente Cómo lo harán Desde el punto de vista De la historia Está claro Que pueden meter Muchos momentos En los que Pues tía May aparece Y no sé qué Y le echan la bronca Y tal ¿Cuánto sois De fanáticos De cómics en general O del personaje De Spider-Man En particular Para que os pueda interesar Más o menos el juego No como jugadores Sino como seguidores De historia Yo de pequeño Yo nunca fui Spider-Man era mi personaje De cómic favorito Lo leía mucho Hasta que empezó a serlo Verno Por el rollo De que era más malote Y tal Y luego a ver Soy seguidor ya Medio de cómics Siempre he leído mucho cómics Pero cómics de superhéroes Ya no sigo regularmente Desde hace mucho tiempo Pero sí A mí me encantan los cómics Pero te interesa más ahora Por lo que es el juego en sí Por la pintaza que tiene el juego Sí Más que por lo Seguidor que pueda ser Por una mezcla de las dos Igual que Batman Ha caído un poco También es verdad O sea yo por ejemplo Batman A mí me la Bastante Me la bufaba bastante En general Es decir sí Es un personaje que mola Y que las pelis La de Tim Burton Me gustó mucho Y me marcó mucho De chiquillo Policía Luego las de Nolan La primera y la segunda Yo creo que son las mejores La tercera está bien Pero me refiero que También te pegan bastante Y como que lo ponen un poco De moda Pero cogí el Arkham Y me moló Un montón O sea es un juegazo Bastante O sea es un Juegazo de locos A mí Batman No me puede Dar más lo mismo Digamos Y el juego me lo va a ser fenomenal Es la osia Porque además que es un farsante Porque no tiene superpoderes Lo que es es rico Claro pero bueno Es un poco la realidad Yo podría ser Batman Si no tienes ningún talento Pero eres millonario Podría ser Batman Y no lo sabríamos Digo Nunca me habéis visto con Batman Pensadlo un momento Si ahora mismo No tienes ningún talento de nada Pero eres millonario Puedes hacer lo que quieras Me quiero montar un canal de televisión Me puedo comprar un talento Si quiero Tengo un canal de televisión Me lo produzco yo Me lo pago yo Soy una estrella de la televisión Si si Me compro las teles todas Claro ya está Todas Pero Spiderman Spiderman o Spiderman Como he empezado a decirlo Desde hace los últimos 10 años He empezado a decir Spiderman Porque soy así Pero Era mi personaje De cómic favorito No había muchos cómics Más allá de los de Dragon Ball En Torrevieja Donde yo crecí Pero No llegaban No no De Batman y tal Y eso no había en el kiosco Había de Dragon Ball Porque estaban on fire Y allí era como muy tal Pero nunca leí un cómic No he leído un cómic De Batman Ni de Spiderman Ni de X-Men En mi vida Yo tampoco Dragon Ball si Dragon Ball si Todos Pero Spiderman no Pero si que estaba la serie en televisión En Antena 3 Sí Sí que estaba muy chula En la TVG Lo vi yo Digo Ah no Yo decía Spiderman Spiderman lo ponía en la TVG No Yo no veía Spiderman Boat o Drakao No Drakao No sé En portugués En portugués es Drakao Drakao vas tú Todas las mañanas Totalmente Voy a hacer un poquito más de Drakao aquí Pero bueno Volviendo a Drakao A la droga Sabes donde hay bastante droga En Transpotting Y sabes donde hay ese rollo de Transpotting En Reino Unido En Reino Unido En Reino Unido Far Cry Es número uno en ventas Pues no me extraña Porque como empezaron el tirón Era un poco buscando también ¿No? Rascar de esas Sí En Reino Unido Sí Pero en Estados Unidos No tenemos noticias de momento Pero No Pero bueno Reino Unido es bastante representativo Del mercado europeo Se vende mucho Reino Unido es el país más Después de Estados Unidos Es el país más importante del mundo En cuanto a videojuegos Si hablamos de Occidente Y digamos Yo que Japón Como van tan por libre Yo ahí no sé No se ve bien Japón Monster Hunter sigue arrasando No me sorprende tanto O sea lo veo como Vale Bueno es normal Es una semana Además es una semana Que bueno Aunque tengas un Ha salido a Way Out O ha salido algún juego más Ni no Kuni Por ejemplo Ni no Kuni No es un juego Pero no hay ninguno Que le haga una sombra A Way Out tampoco es un top seller Claro Hablamos de un triple A Triple A Es el juego del trimestre Ahí Sí, sí Pero lo que Y con una promo mucho más fuerte Que los otros que han podido salir Claro Ubi Ubi tiene Tiene Para estos juegos Lo que yo creo que es más Lo que yo creo que es más representativo Es No solo eso Porque puedes decir Vale No le han hecho mucha sombra No ha salido a final de año Y tal Sino que Es el Far Cry Que mejor ha vendido en su primera semana De todos O sea ha arrasado Y eso también A ver Porque han hecho mucha publicidad Yo creo que también Far Cry Que son unos juegos que van Acumulando 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 Seguidores Porque el 3 Lo petó A partir del 4 Ya vendió mejor que el 3 Bueno a mí me pasó De hecho con el 4 Yo no había seguido la saga de Far Cry Y de pronto lo recogí con el 4 Y bueno Regu Pues estuvo un tiempo ahí Lo pasé bien Y lo dejé Y ahora el 5 Tengo unas ganas Que muero O sea me ha pasado justo eso Pues lo tienes en casa Que lo he visto Sí, sí Lo tengo en casa Mira lo he metido Lo instalé Y me quedé en la pantalla Pues disfrútalo Porque es un juego Me apetece mucho La escena del principio Del principio Cuando aparece el perro Que se come al otro perro Estaba yo jugando con Igual no lo miraste tú Porque es una de esas cosas Que miras pa'l lado Y pasa Y está pasando Pues estaba yo jugando Es a lo mejor El primer minuto del juego Es una tontería Y ahí pues estás yendo Para un sitio Y hay una verja Detrás hay un perro Y está Scott Sentado en el salón conmigo Y Scott es mi perro Sí, no sé Y de repente Escucho al ladro Y hace boom Se pone así Mira pa' la tele Miro Yo digo hostia Y enfoco al perro Y el perro está Y se pone Y se acerca a la tele Se sube a la tele así Es mi perro Es que ve la tele mazo Sube a la tele Y de repente Viene otro perro Empieza a ladrar Y el perro más bruto Mata al otro Le coge así el cuello Es una cosa que no ves Si no te quedas mirando pa'l lado Un minuto Y Scott flipando Y Scott hace así Se viene corriendo pormigo Te lo juro En serio Me quedé un poco pizcueto Está muy bien hecho De luz Está exagerado O sea, espectacular Sí, sí, sí Sobre todo esas primeras escenas Sobre todo por la noche Por el día es muy bonito Que lo vimos aquí La semana pasada Sí Pero por la noche Yo creo que Gana Incluso gana El juego Es precioso, tío Tiene un cielo de estos Así estrellado Con una luz Muy, muy chula Me recordaba A nivel de No lo sé Igual me recuerdo A nivel de The Last of Us Por la noche Me recuerda Qué maravilla Que a nivel Artístico Y sobre todo Por ejemplo El reflejo de la luz En el agua Esos Digamos Esos terrenos Medio barro Medio césped Medio árbol Medio tal Esos juegos Lo han hecho muy bien Esa forma de filtrarse La luz Por las ramas De los árboles Es muy guay Y luego Bueno Tú llevas jugado Más que yo Seguro Creo que un poco más Yo ahora mismo Llevo liberado Sabes que es El mapa está dividido En tres Y llevo liberado Una parte Y estoy a mitad De la segunda Bueno bueno No serás tú El punto de resistencia Es que esta semana Sanda le he estado dando El chef El chef El chepard cry Fuerte fuerte Yo no Esta semana Sanda No lo he tocado Mucho Lo he jugado un ratito El jueves O el viernes No lo sé Pero bueno Estaba haciendo La intro Que hemos visto Y los nuevos Faldones Que hemos puesto También Que hemos puesto ahí No bueno Da igual La cosa es que Creo que Me está gustando Muchísimo más Que el tres Y que el cuatro Con muchísima diferencia El tres estaba muy bien Pero no No me terminó Y este Ha conseguido Que la historia Empatice mucho con ella Engancharme De alguna manera Jugarlo La diferencia Para mí la diferencia Está en juego en el salón O juego yo solo En el estudio Si es un coñazo De que alguien lo ve O sea vaya viendo Como juega Claro Eso es El Far Cry 5 Lo puedes jugar en el salón La gente lo está viendo Y es un juego Que mola Por lo que sucede Por lo que pasa Por cómo está hecho Lo ves Y está guay Tiene una historia Muy buena Al menos de momento Lo que llevo yo Ahí diciendo Ahora te contaré La historia no te determina No Y sobre todo Ahora que llevo Bastante avanzado Quiero llegar al final Para ver cómo resuelven Pero Creo que Al margen de que Creo que los guiones Podían haber mejorado Que es algo que siempre Me pasa con Ubisoft Siempre digo Venga Este juego va a ser En el que van a meter Unos guiones guay Y nunca Van siempre por lo seguro Y es súper seguro Otra cosa es que yo me esperaba Un poco más de profundidad En el contenido Es decir La América de las armas La América de los fanáticos O de los Neonazis O no sé qué Absolutamente nada Al final lo que te encuentras es Una gente muy mala Con muchas armas Y una gente que se supone que buena Con muchas armas No es así No se supone que buena Pero vaya Que tú vas un poco Con los rednecks Y al final Es como Lo mismo Es gente con muchas armas No sé qué Pero sé que empiecen muy fuerte Que te atrapen al principio Con la historia Y después Sí Empiezan muy guay Por eso digo No sé A ver Te enganchan Sí Luego Y hay una Al margen de que cuente una cosa Cuente otra Que dices Bueno Yo estoy contento Con que sea diversión Loca Vale En plan Ya he apagado el cerebro Ya sé que no me vais a contar Una cosa súper profunda De puta madre Pero hay una cosa Que sí que no me gusta Y es que La forma de contar la historia No me mola A ver No sé cómo contarlo Sin entrar en spoilers El rollo es que Tú estás jugando Y es un juego loquísimo Es un juego súper loco Más caótico Que los otros Far Cry Donde pasan millones de cosas Donde eres Más que nunca Un superviviente Estás ahí como detrás De las líneas enemigas Tienes que estar todo el rato Tal Y la historia Lo que hacen esta vez Es que de pronto Tú estás en mitad de un sitio Y de pronto Te cogen Te llevan Te capturan Y viene un señor Te hacen Te estás jugando Y te hacen Y te escapas Y entonces viene un señor Te suelta un monólogo Soy súper malo Te suelta un monólogo Y vuelves al juego ¿No? Entonces es como Escuchaba en el podcast De Easy Allies Una definición muy buena Que es como Ya estoy aquí Me encanta Que es como Ir a Disneylandia Y es como Guau Que guay Pero para esto De vez en cuando Te vamos a sentar En una silla Y te vamos a soltar Una charla De una hora Y luego puedes seguir En Disneylandia Pues así es un poco La historia Bueno veremos como Veremos como acaba Es verdad que tenías Tus sospechas Que eso pudiese pasar Y de momento Bueno Estamos Te está pasando Pero juego es guay O sea Jugablemente es súper chulo Y es lo que decía antes Que es mucho más caótico Yo no sé si te ha pasado A ti Bueno claro Tú no lo has jugado A mí me ha pasado Que era como más Jodido Al principio O sea Yo estoy acostumbrado A ir con mi arco Ahí muy rollo stealth Y es todo el rato Caos 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 Todo el rato Gente viniendo hacia ti Y cuanto más haces en el juego Para liberar un condado Más gente viene a por ti Sabes Y vienen aviones Y están todo el rato encima Y yo era como Tío Que mierda Estaba pasando Las cinco estrellas del GTA Te vienen todos Es como todo el rato Las cinco estrellas Hasta que liberas un puesto Pero mola O sea Ya le estoy cogiendo el gusto Y al principio no me molaba Y ahora está bastante bien Hostia Pues lo que ha rajado hasta ahora Sí, sí Sí, bien No sé si Bueno Menuda mierda Pero lo estoy disfrutando Bueno Gracias Ubisoft Por mandarnos a Coleccionista Que tenemos aquí atrás Que también veréis el unboxing En los próximos días Aquí Y el programa de la semana pasada Jugamos la segunda parte A Far Cry Un muy poquito Pero jugamos un poquito Y bueno Que el juego mola mazo Pero que Rafa está ahí Con el guionista Que se está peleando Volvemos A la Tierra Media Y a Sombras de Guerra Porque al parecer Ha dicho Warner O imagino que O sea Alguien de Warner Ha dicho que ya No se podrá Pagar con dinero real Las loot boxes Del juego Yo es la primera noticia Que tengo Es que Sombras de Guerra Se puede Comprar loot boxes O loot Cofres O lo que sea Yo no sabía Que esto se podía hacer Pero ya no se puede pagar Con dinero Creo que ya no es que No se pueda Me parece que lo van a implementar En mayo En mayo de este año Ya van a decir Que no se puede O sea Bueno A ver Realmente ¿Para qué sirven Las cofres De Sombras de Guerra? ¿Abrigos de piel? ¿Algas? Yo ya no me acuerdo Lo vi cuando salió Y ahí me jodió bastante Porque Yo era muy fan Del anterior Y no me pillé este Por las loot boxes Es que fue así Vaya Y sí Pero creo que Sabéis que tiene El sistema Némesis Este de que vas Reclutando orcos Para tu ejército Es que el juego desconozco De lo que no sé No me gusta hablar Pues está muy guay El sistema Es el sistema De lo que dice El sistema Némesis Este está muy chulo Porque si pierdes Contra un jefe Se hace más fuerte Sí Pero si pierdes Se hace más fuerte Y hay una serie De O sea Me gusta eso ¿Cómo está planteado eso? A mí me pareció La hostia Sí En Sombras de Mordor Y ahora en Sombras de Guerra Sombras de Guerra Sí Me parece más O sea Supongo que lo han mantenido Porque no he podido Jugar mucho A Sombras de Guerra Pero Si lo han mantenido Es una de las cosas Más novedosas Luego lo miras Y a lo mejor El primero parecía un poco Assassin's Creed Meets Batman Sí Tenía también mucho rollo Batman Pero Pero bueno Yo creo que el tema De las loot boxes Dependiendo del tipo de juego Creo que está un poco De forma gratuita Puesto En este caso Yo creo que Es bastante gratuito Que tenga Esto ¿No? El juego Pero Sí Y también es una buena noticia Que se retire Que hayan reculado Yo no sé ¿Tú crees Que en este caso Fue Monolith Que fueron los que desarrollaron O fue Warner Quien dijo De meterlas O un poco así Porque siempre Tendemos a culpar A la Distribuidora ¿No? Como a la gran empresa Maligna Pero luego siempre olvidamos Que hay muchos desarrolladores Que dicen No, yo voy a meter esto aquí Porque es una fuente De revenue ¿No? Claro, claro Además Teniendo en cuenta El tipo de juego Que es Sombras de Guerra Que no va a ser un top seller Tampoco Claro A pesar de que es un juego Que tiene unas críticas súper buenas Y unas valoraciones muy buenas Es un título Que va a ser un O sea Va a vender relativamente Poco en comparación Con un Far Cry O con un O con un Call of Duty Por ejemplo O sea que no tiene nada que ver O un Assassin's Creed incluso Sí Porque no tiene todavía ese nombre Pero a lo mejor El próximo Ya pues va ganando Entonces es una forma de Digamos Equilibrarlo Y también puede ser un acuerdo Entre los dos De mira Ponemos esto Y si no llegamos en ventas Pues tenemos las loot boxes esas Que aunque sea en este caso Un revenue pequeño Ya te ayuda a llegar al break even Que es lo que te puede dar Para hacer un nuevo juego Nueve sombras de Sombras de chinescas Que puedes hacer el año que viene Claro Pero si lo haces Molaría Mucho más chines Mucho más chinescas Para jugar con la cam ¿No? Sí Con el iToy Con el iToy Pero claro Si lo haces bien En este caso La gente yo creo que le mosqueo O sea yo creo que Yo estaba entre Mucha gente Y muchos fans Que no se veían El juego Por las loot boxes Porque Vaya Hablando de Un dinero Un juego gratuito Que lo ha arpetado Y está generando Más ingresos Que GTA Online El último mes Perdón Más ingresos No Más usuarios activos Fortnite O Fornite Fornite Más que GTA Online Vaya Que sorpresa Un juego del que nadie habla ¿Cuál es el Fornite? Ese es el del El chico este De mi Madre mía Mario Es ese No es ese A ver Que barbaridad Fortnite A ver Es un juego gratuito Which Makes sense Es decir El LOL Es un juego que genera Muchísimos ingresos Y tiene más usuarios Únicos que Que el mundo entero Pero Sigue siendo un juego gratuito Luego el dinero está En las skins Tiene una línea Extremadamente sencilla De compresión de juego No hay que tal Tiene lo que le gusta A todo el mundo De la parte de Custom De cada uno Mira tal Único escenario Mismas reglas siempre O sea Para mi Es una clave C-H-U-P-I-R-L-A A chupirla Y empezó Sin nada De volumen A pena Sin bombo O sea Tú lo veías En la store Como el gratuito Y tal Y como El plagio De Era conocido por esto La versión gratuita La versión gratuita De PUBG Claro Y ¿Qué pasó? Que poco a poco O sea Fue una parte De boca a boca Demencial Y Y bueno Y youtubismo Exacto Y youtubismo Porque youtube Ha hecho que Ya no en España Que eso fue hace dos semanas O diez días Sí Hablemos en general Youtubers de todo el mundo Han empezado a subir este juego Porque empezaba Porque se lo estaban pasando bien Con sus amigos Y empezaron a ver Que la diferencia con PUBG Es el rollo ficción Y el rollo más funny De El punto cartoon Exacto El ir andando En todas partes Fortnite Sí Que no tiene vehículos Cuando salió Yo Me pasaron una clave Lo canjé Empecé a jugar Y dije ¿Qué coño es eso? Era un juego de horda Yo lo mismo Entré Un Tower Defense Pero Rollo Zombies Rollo Metal Gear Survive Es que me acuerdo Cuando yo lo probé Por primera vez Que acabé de salir Lo acaban de poner Pensaba Que el juego Que había un aparte de juego En el propio lobby de carga Porque estaba tanto tiempo En el lobby O sea En la carga No llegabas a la gente Que no entendía De qué cojones iba el juego Igual me quedaba ahí Veinte minutos pensando ¿Pero de qué? Tengo que hacer algo Sí Y lo cerraba como No sería guay Lo acabo de pensar Porque se me acaba de ocurrir Pero Los Metal Gear Survive Pero en plan Battle Royale Les costaría una tarde Yo creo En Konami hacen así Toco, 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 toco Y ya está Porque con el motor Y Metal Gear Survive Suena así Los teclados japoneses Suena así No, pero realmente No penséis que O sea Me refiero que No es ninguna mala idea No es ninguna tontería Si El Fortnite Tiene cosas del Metal Gear Survive Te tienes que craftear Tienes que tal, tal, tal Pero de un nivel mucho más complejo Sí, el crafting ya lo tienen O sea, la mecánica de crafting ya lo tienen O sea, que es reducirla a lo mejor Hacerla más sencillita Pero a efectos Eso se puede aplicar entonces a todo ¿Por qué no hacen esa versión Para un parche nuevo de GTA? O ¿por qué no lo hacen? Claro, pero a todos que tengan Eso, como el crafting El open world Vamos, que esa pirámide Supongo que es lo más complicado Digo yo Me refiero que lo que es el El concepto Claro, el concepto Es muy fácil de extrapolar A lo que sea Porque es que es un concepto tan sencillo Pero que funciona tan bien Sí, creo que la parte del crafting Es donde está Creo que está la clave Del Fortnite Que es la La randomed Llamémoslo así Si Arturo Pérez de verte Ahí bien Con tecnic Con tecnic La randomed Aleatoriedad De crear De crear una puta rampa de madera Hasta el infinito Mientras huyes de alguien Me parece bastante divertido Hostia, eso sería bueno de ver Hasta cuánto puedes construir una rampa Eso es una cosa que podemos intentar El próximo día Hasta dónde puedes petar el juego Porque si empiezas a llenarlo de miedo El frame rate empieza ahí El único juego que ha superado en usuarios Ha sido Call of Duty a Fortnite Es que Call of Duty tiene ya un listón No sé cómo ha sido FIFA No sé cómo estará Pero bueno, que también es uno de los más jugados Online, desde luego En PlayStation Plus Por los números que tenemos Pero bueno, que se meta Fortnite ahí Es una pasada Una señal también Una señal evidente De que el free to play O el modelo de pago mensual O el modelo wow Se puede implementar en un futuro En títulos masivos Como Call of Duty FIFA GTA y demás Con actualizaciones Lo de GTA es escandaloso La cantidad de contenido que tiene Pero que en un futuro Juegos así O Destiny por ejemplo Que tiene toda la cara de Wow Sean así Tendría mucho sentido Yo creo que tendría sentido En determinados modos Por ejemplo O sea, me explico Fortnite es un juego Que ha llevado un desarrollo Que es más que nada El motor y el modo de juego Y luego el modo Battle Royale Entonces tendría sentido Que fuese free to play Pero por ejemplo GTA Es un juego que La base Digamos más hardcore Y más sólida Incluso la masiva Lo compran Por la historia Por como están De bien hechas Las misiones Y tal Y luego por todo El contenido que tiene No olvidemos que Fortnite al final Es un juego muy despojado O sea, no tiene Tantos tipos de arma O contenido O el mapa No es tan gigantesco Como puede ser un GTA Entonces ahí yo creo Que sí que la inversión inicial Es súper tocha O sea, que sería muy difícil Hacer un GTA Free to play Lo que sí podías hacer Un free to play Es hacer un modo Battle Royale En plan, vale Ya tenemos hecho esto La gente ya lo ha pagado No sé qué Ahora ponemos en free to play Un modo Battle Royale Con estas cositas Tal No, o sea Lo que yo me refería No era a que El GTA Lo que es el juego En general Hablo de la parte GTA Online Vale O la parte O algo O modos así Que sean free to play Porque al final La gente se gasta pasta En los dólares Yo lo que creo también Con Fortnite Es que tiene Tiene también una vida Muy marcada Sí Porque no estás Dejando de jugar Una pantalla Aunque sea muy divertida Y sea pues siempre 100 personas distintas A jugar Va a durar Hasta que aparezca Quien recoja Esta semilla Para hacer la evolución De juego Y traiga uno nuevo Porque es verdad Que por ejemplo Juegos como GTA Se está actualizando Todo el rato Siempre hay como Móvidas nuevas Fornite es Lo que es O sea No hay más Va a durar hasta que O hasta que O hasta que en Fortnite Hagan otros mapas Porque en Playground Ya están testeando Mapas nuevas Que va a recordar Como el año De la fiebre de Fornite Y eso no se lo va a quitar nadie Pero yo creo que va a ser ¿Tú crees que va a ser? Que va a estar enmarcado Sí Acuérdate de Y que así como empieza Cuando empiezan así Tan 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 fuerte Que va a morir Creo eh Eso es mi apuesta Las burbujas así Acordaos de LOL Que sigue siendo Un mapa de tres carriles De tres caminos Sí También es verdad Bueno que a lo mejor Vemos Fornite en los eSports Sí Eso estaba El otro día No sé dónde era Pero me estaban comentando Busco gente para Fornite y Esports Yo what Puede ser eh Equipos de 25 O yo que sé O equipos de 10 En un mapa Y a ver Con una Digamos Cerrando rápido La tormenta Muy dinámico En plan partidas De 10 minutos Donde la tormenta Va a todo trapo Y te tienes que enfrentar Si o si En el punto central Que hagan otros modos Como eso Mapas mucho más pequeños O yo que sé No lo sé Pero vamos Que desde luego Que puede ser Puede ser dos cosas O se pega una hostia tremenda O va para arriba Obviamente solo tiene dos Sí Yo creo que si va para arriba Es por eso que he dicho Porque vayan haciendo nuevos mapas Y vayan metiendo Mucho contenido regularmente Creo que sí O no tanta hostia Pero sí como Joder que guay que haya aparecido esto Este modo de juego Y bueno Después de la novedad Y de quemarlo Pues joder Como todo Como cuando encuentras una canción Que te flipa Y la escuchas hasta que La quemas Hasta que la quemas Claro Y luego viene otra canción Y escuchas otra canción Ya Sí, sí Y luego quedan los clásicos Estáis a favor De las lootboxes Y de los micropagos Y de los micro DLCs Hombre pues Esto O estáis en contra Yo estoy hasta rabo De que no puedas Comprate un juego Como se hacía antes Te compras un juego Y está entero Me compro un juego Y yo tengo todo Eso no existe ya Y eso a mí es una cosa Que me tiene enferma Ya A mí me gusta Que en LF Es una cosa que está Y que ya va con todos los juegos Claro Copón Es que es un cristo Yo He hecho de menos Comprarme un juego Y saber que tengo ese juego Y que no si Que si lo borro A los dos meses Para descargarmelo de nuevo Tengo que esperar mil años Porque ya hay como 27.000 gigas De Ya eso Eso creo que O que haya comprado Yo las actualizaciones De software No las No las vamos a No las vamos a Perder nunca Porque ya Ya está Ya En Play 2 Un juego salía con bug Te lo comías En Play Incluso en Play 3 En Play 3 Puede ser Yo creo que No en Play 3 ya había actualizaciones Pero en Play 1 En Play 2 Que tardaba en la puta vida El juego salía mal Te lo comías Tenía bug Se piraba la olla Al muñeco Pues a chupirla Me acuerdo del Fallout New Vegas Que no lo actualicé En 360 Cuando salió Lo puse Y el jambo Le daba vueltas a cabeza Hubo miles de vídeos Con bug Es que pasaba todo El 80% de las veces Pasaba Y era maravilloso Y no pasa nada Era una maravilla Claro De todas formas También era otra Sobre todo en Playstation 2 Porque ya ha falado Era 360 Pero también era una época Han cambiado los tiempos En esa época Se testeaban mucho mejor Los juegos Ahora no se dedica Tanto recurso Porque es que no hace falta Tanto Y por tiempos también De salida Y por tiempos de salida Que si están presionando ahí De una firma de salida Y ya con cada retraso Cada vez se encienden más Los hornos Entonces vale Sacan Dicen vale Pues sacamos esta primera versión Que a nuestro entender Puede ser una beta Pero oye Ahí lo tenéis Pero espérate Que en 7 días Sacamos un parche No, Kona Sácalo bien desde el principio Exacto Pero eso no va a pasar Creo que hay dos cosas diferentes Si nos hemos ido Un poco de actualización O micropago Exacto Pero hay dos cosas diferentes Por ejemplo El tipo El formato Horizon Por ejemplo Que sí que creo Que es interesante Tú no sabes Si va a salir un DLC o no O un contenido adicional o no Hablamos de un contenido adicional Completo Como es Frozen Wilds Tienes El juego completo Te lo haces Te lo pasas Te haces el platino Y de repente Y al año siguiente En el E3 Te anuncian una expansión De 5 o 6 horas Que tú puedes comprar Por 10 euros O 20 euros O lo que sea Y juegas Más movida Más historia En otro sitio Y eso sí me parece Interesante Porque hablamos de expansión Como es Left Behind De The Last of Us O como puede ser El de Uncharted 4 Estaba pensando lo mismo Los Legacy Los Legacy Pues eso Creo que en ese formato También es verdad Pero bueno la expansión Esa parte Sí bueno Pero que me refiero Que sale de ahí O el Infamous First Light Esto Playstation Creo que lo hace muy bien Porque no sabes Que va a haber un First Light O no sabes Que va a haber un Frozen Wilds O no sabes Que va a haber un Left Behind Es como ven Cómo está la cosa Y luego Tal Pero es que normalmente En los últimos años Salía el juego Y nada más salir A los O el mismo día de salida O a la semana Ya ha anunciado el DLC Ya puedes comprarte Una movida O para jugar Espérate Eso pasaba con el Destiny Sí El Destiny Fue un trallazo De contenidos Y más contenidos Que hubo En el 1 Yo creo que 6 DLCs Creo eh No eran 3 3 Eran más Poseídos La Casa de los Lobos O no sé qué La Casa de los Lobos El Señor de Hierro O Los Caminos de Hierro Ese era el último El Señor de Hierro El Señor de Hierro Fue el último Pero igual bien el cuarto De Taken King De Taken King O sea 6 No tanto 6 Pero vamos 4 4 4 es una barbaridad Pero en 2 años 4 es una barbaridad Pero 4 Pero en 2 años No me parece Bueno creo que Destiny Tampoco está En 2 años Tampoco me parece tan mal Lo que me da rabia de eso Es que siendo un juego online Te están obligando A que si quieres Seguir formando parte De una comunidad online Activa del juego Si no te compras Si no tienes La Casa de los Lobos No puedes jugar Con la Claro Entonces hay una parte ahí Que es Son modelos de negocio Diferente también Porque el foco de Destiny Sí que está en el online Y sí que está un poco más En el revenue Lo dice alguien Que se compró todos También lo digo Pero Lo sabemos Del primero Del segundo Me compré el juego Y después Ya como mira Del segundo No se compró nada Porque ya venía todo En la edición Esa caja esa grande Sí Pero vamos Ya venía todo Perdón Porque nos hemos vuelto a ir Con lo de micropagos Y tal Y con el anuncio De lo que puede ser Una mala práctica ¿No? Comparando Lo que son Micropagos Dentro del juego Y tal Yo me acuerdo De anuncio De EA Con Battlefront 2 Que dijo Aquí nosotros Lo quitamos Pero lo quitaron luego Lo quitaron Pero Fue temporal Pero lo van a volver a poner Lo redujeron como un 70% Ya han dicho que lo van a volver a poner Porque cuando salió la noticia Estamos todos flipando Me creo yo La mitad Me creo Y al final Mira sí Pero Pero va a volver Va a volver O sea fue como un El amaguito Y además O sea Aprovechad ahora Comprad todo lo que queráis Porque luego se va a poner más caro Y además es que me da igual Sí O sea me da igual En ese caso En el caso de Battlefront Es que me da igual Que EA diga No venga Lo vamos a quitar No O sea ya sabemos Lo que habéis hecho Y este juego ya está No sé si fue EA Decisión de DICE Bueno es verdad Ahí va un poco también Lo que yo decía De no siempre es como tal Sino que Y yo creo que Este es caso de lo mismo De que fue DICE Lo importante de un juego Es ganar dinero Por supuesto Pero especialmente Con algunos títulos Es llegar al break even Que es quedarte Igual que expectabas Obviamente ganar dinero A la larga Pero los primeros títulos Sí que tienes que llegar ahí Como la vida No perder dinero Porque lo que te hace Que no saques el siguiente título Es perder dinero Sí, sí, sí Y el modelo esto Lo explicó Santiago Segura Y dijo Si saco más dinero Con la Hostia Pones un ejemplo Con esta Con esta película Con la anterior Hago la siguiente O sea es decir Dijo Si saco más dinero Con Torrente 2 Con Torrente 3 Y con Torrente 2 Hago Torrente 4 Si hago más dinero Con Torrente 4 Y con Torrente 3 Hago Torrente 5 Así que de momento Tenemos 5 películas de Torrente Y ninguna de Super Mario Bueno una Pero es muy mala Entonces bueno Cerrando esto Veremos en qué acaba En qué acaba todo esto Yo así como pensamiento final Diría que ¿Qué va a explotar? Está rebobinando creo Vale Está rebobinando una de las cintas Yo como pensamiento final de esto Diría que Las modas que arrasan Nunca son buenas Entonces está bien que Fortnite lo ha hecho muy bien Y creo que es un modelo muy guay Todos lo hemos dicho muchas veces De cosmético No es pay to win Que es lo que a mí siempre me jode No es también como lo que dices tú De obligarte a estar pillándote cosas Tal No es un modelo basado En la aleatoriedad Que parece una máquina de casino De hecho Alguien que no pague Season Pass Puede jugar igualmente con Peña Que si haya comprado el Season Pass Es muy democrático Entonces bien He dicho democrático dos veces Y luego Modelos free to play Guay Pero Eso O sea que la moda No arrase con todo Que ahora no Todos los juegos Intenten subir al carro Porque es lo que decía antes De Shadow World Es un juego que no tenía Por qué haber puesto loot boxes Para funcionar Y para En mi opinión ¿Vale? Entonces Si mantenemos ahí Un nivelillo Estoy Estoy siendo súper logomático Pero que Pero me parece guay Que marque una tendencia De Nuevo Tipo De juego De consumo online Bueno A ver si recogen Lo bueno que trajo Fornite Para aplicar a otros O para futuros Pues 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 sí Pues sí Bien Bueno Cerramos con dos temas Rápidamente Antes de irnos a A Way Out Primero que Bueno Ha dicho Xbox Que va a anunciar Algo de su retrocompatibilidad Con Xbox One Perdón Con Xbox Uno Uno La original El día 10 Que eso no tenemos mucha idea Pero imaginamos que es más Retrocompatibilidad Tengo a Mario Mi amigo De Que trabaja en En una gran desarrolladora Que pone Pone siempre imágenes De De metiendo Juegos de Play 2 En Xbox En Xbox One X Para ver Como Como se ve Y rollo Ya hace auténticas locuras ¿No? Que convierte The Witcher 2 ¿Cómo? Convierte el agua en vino O sea que has dicho De Play 2 No de Xbox Mete juegos de Xbox Ah vale Puedes meter el Halo En Xbox One X Y te lo hace 4K 60 frames Sí, sí, sí Entonces es un poco Es un poco locura ¿No? A veces es polígonar Cosas así super grandes Pero en cierto modo Bueno es Algo que Que sí que hay que reconocerle A Microsoft Que ha hecho muy bien Sí, sí, sí El dotar de esa retrocompatibilidad Ojalá Tuviésemos una PS4X Que Pudiésemos meter Juegos de Play 2 Y que nos los pusiesen 4K Super Cholón Ya ves Por cierto Speaking of which Antes de hablar de Ready Player One Quería lanzaros algo Creo Y después de hablar de esto Lo tengo que soltar Para el E3 Yo estoy convencido Que en este E3 Se va Ya sé por dónde vas Se va PlayStation va a anunciar Su PlayStation 5 O su PlayStation X O su PlayStation Dixen Vinegar Para esta Navidad Para esta Navidad Para la siguiente Lanzar Yo creo que a lo mejor Es un poco precipitado Pero que falta muy poco Para empezar una nueva carrera De la siguiente Generación Sí Ya empezaría a no sorprender demasiado Pero creo que todavía igual Es un poco pronto Sí Yo creo que pueden decir Estoy contigo Aunque pueden decir algo Y dar algún detallito Anuncio Pero la fecha de lanzamiento Me parece muy pronto El año que viene O el siguiente Holiday Holiday 2019 Yo lo veo Eso sí Como pase Escucha Ya, ya, ya Meudeus Meudeus PlayStation ahora mismo Va tan a la cabeza En tema hardware En tema consola Que puede hacer Los movimientos Más despacio Y con más calma Ya se vio el año pasado Que no iban a hacer Ningún movimiento Pese a que yo Creía que iban a hacer Una PlayStation Switch O una PlayStation Portable Muy loca Me equivoqué obviamente Pero Yo estoy seguro Que el año pasado Ya me parecía Que podía haber sido Un muy buen momento Pero este año me parece Que algo de hardware Tiene que anunciar PlayStation Algo tiene que haber Algo Y creo que puede ir Un poco por aquí Porque es lo único Que le falta A PlayStation Es Pues eso Una máquina Que sea Retrocompatible Y que a lo mejor Pueda mover esos 4K Lo último Lo último que sacó De hardware Fue La Pro La Pro La Pro La Slim Y la VR Y más que sacar Perdió Perdió la Vita Bueno La Vita está descatalogada Perdió la Vita En Europa Y en Estados Unidos Creo que también Pero en Japón Es una consola Que vende muchísimo Es una consola Que es la más vendida Yo no sé si es la más vendida Pero de las más vendidas Es decir Que es una consola Que está súper viva Es que entramos también En 4K La más vendida Siempre será la 3DS Obviamente Todavía En Japón Y ahora la Switch Si la contamos Si la contamos como portátil Pero la Vita vende Que te vende súper bien Y tiene mil colores Y tal Pero porque Creo que sería interesante Porque es algo que parece Bastante evidente Que el público de Play Está reclamando Pues ese Joder Ese meter en una Play 4 Meter un juego de Play 2 Y que te haga ahí Sí Que te haga ahí un poco De ciencia infusa O de Play 1 Incluso sería ya como Lo máximo Pero bueno A ver Lo máximo No habéis visto Ready Player One No No Estoy leyendo la novela Vaya mía Ten cuidado Tú tampoco Yo no Tenía calma Según tengo entendido Tenía calma Según tengo entendido La película Sí que está basada En el mundo del libro Pero la historia No tiene nada que ver ¿Qué me dices? Eso me han dicho ¿Qué? Eso comentan Eso comentan Es decir que La película no te spoilea el libro Ni el libro la película Lo cual es good Como no voy a No es una película Que puedes hacer spoilers Y aparte soy De la policía Del spoiler Probablemente Soy miembro honorífico Te lo agradezco Solo diré Que es de mi Que todos mueren Sí bueno Aparte de eso No que Solo diré Que es un sueño de resina Solo diré Que la película Sí que es un sueño Porque no me voy a imaginar Que me fuese a gustar tanto De verdad De verdad Creo que También es verdad Que yo tengo Cierta debilidad Por Spielberg Porque es un personaje Que me parece Increíble la influencia Que tiene Incluso hoy en día En las películas Y que todo lo que ha tocado A lo largo de su historia Él está en las grandes películas Y en mis películas favoritas De todos los tiempos Está Spielberg detrás O sea como productor Como productor ejecutivo Como director Está ahí siempre O sea en los títulos En mis películas favoritas El cabrón siempre aparece Entonces Ahora que tenemos Una película Que sin ser eso Sin hacer spoilers Dentro de lo que cabe El plot Está cogido del libro Lo que es el argumento O digamos El mundo donde se desarrolla Pero está tan Jodidamente Bien hecha En todos los sentidos Que Que además de eso Añades al cóctel Que esté hecha De puta madre El La cantidad de referencias De cultura pop Que es una locura Que ves por todas partes Hablamos Futuro 80 El libro es eso ¿Qué tal eso? A ti te ha gustado mucho Pero no es Too much No es ahí Para mí no Me parece además Una forma O sea el mundo Donde se desarrolla Me parece O sea que todo Tiene mucho sentido O sea que el futuro Que plantea Spielberg Bueno Spielberg El libro Ahí ya no sé Donde está el límite De tal Pero me parece Un futuro con mucho sentido O sea Que todo Que tiene mucho sentido Lo que Lo que transmite Porque Parece una evolución Del mundo que tenemos ahora Y creo que la película Se desarrolla en 2004 48 o algo así Cerca del 2050 Y me parece Que está muy muy bien pensado Y que realmente Me lo creo todo el rato Para que no tengan idea También de Un poco de Que va Ready Player One Es básicamente eso Basado en un futuro Medianamente próximo En el que se genera Un universo virtual Al que tiene acceso El mundo De forma gratuita Y el creador De este espacio virtual Es un hombre Que está muy influenciado Con toda la cultura De los 80 Que es la que Mamó él Claro Esto por marcar Quien no haya visto la peli O quien no haya leído el libro Pues Está Y se llama Ready Player One Por cuando te pones El casco para entrar en este mundo Ready Player One Es que no quiero tampoco Eso no es solo planteamiento Claro Entonces ¿Cómo está hecho? ¿Hay referencias a las microtransacciones? ¿Hay algún mensaje potente dentro del juego Para aquellos que se sumergen demasiado? Hay un mensaje muy bonito Y que es el mejor de todos Cuidado Y que no puedo hacer Pero cuando lo veáis Os daréis cuenta De los jugadores Tranquilos Es que no hay Chicos Es que estoy No te puede arruinar la película Es imposible que alguien te arruine la película Porque te dice No sé quién No sé qué No hay Eso no existe en la película Así que no os preocupéis Pero no quiero reventaros La sensación de Un gamer Un gamer lo ve Y se le pone la piel de gallina E incluso un gamer puede verlo Y llegar a emocionarse mucho Un gamer mayor Un gamer adolescente Un gamer adolescente dirá ¿Ve está el Fornite? Seguramente te dirá No, pero Podría ser lo que decíamos No sé si en el capítulo anterior O hace dos De esa película O esa serie Que como gamer Te sientes identificado Porque acordaos Que no podíamos sacar ninguna No No se nos ocurría ninguna Puede ser Tienes en los posters Por ejemplo De promoción Ves al gigante de hierro Él por ejemplo Se ve En el poster principal Se ve un DeLorean Hay como muchas cosas Y con series americanas Hay mogollón de referencias Luego como Ellos llevan como avatares Pues hay de todos los personajes Que te puedas imaginar De videojuegos Están Representados Lo que pasa que A lo mejor ves A Ryu Que pasa ahí Como en un fotograma Lo ves ahí Como pasando por ahí Y ahí dices tú ¡Eh, Ryu! Y yo me paso así toda la película El rollo En plan de Entonces quiero que salga ya en Blu-ray O lo que sea O en Para ir parando Fotograma Para ir parando Y viendo Pa, 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 pa Porque es que Cada cosa es un Es un Sí, yo por eso Por eso te he preguntado Lo de Si es Too Much Porque Tengo muchas ganas de verla Por eso Para ver Si a mí Porque yo por ejemplo Con Rekid Ralph Fue una película Que tenía muchas ganas de verla Y la vi Y me quedé como Se quedó a medias Porque era eso Era todo el rato Yo tengo El tío de Halo Así que Ah, qué gracioso Pero no es Halo Es Halo Es una mierda Que no es Halo Que es como una especie de imitación de Halo Sí, es como imitación Sí, claro Pero en esto Es a los que salen O sea, los Battletoads O sea, no sé qué tal Son los de los videojuegos De verdad Sí, sí, sí No, bueno Pero eso decía Que en Rekid Ralph Salía también Que sí que sale Zangief Y eso no son imitaciones Eso sí que es No, no, no Sí, eso de los villanos En la mesa Sí Que sale Bowser Y todo eso Pero que sí Que me quedé como Aquí tienen un poquito más de No sé De protagonismo quizás Yo tengo sentimientos encontrados Un poco Porque Cuando me gusta Una novela Un libro Y lo disfruto Y tal Después siento recelo Cuando el consumo Se hace masivo Sí O sea, algo mío En mi imaginario Pero Ready Player One Tampoco es que sea una novela Que hayas encontrado Cubierta de polvo En una librería Es decir, es una novela Muy exitosa No, pero empezó Claro Pero empezó con una amiguita A ver, que me alegro Que guay Sí Pero no sé si os ha pasado Alguna vez Con algún libro o novela Es que me gusta un montón No leo No leo muchos libros Que suelen adaptar mucho Y me da rabia Es como si Violaran el imaginario Que yo me he hecho de la novela Para Para Hacer un estándar De personaje A mí me pasó con V de Vendetta Con los cómics de V de Vendetta Y la película Pero bueno Por eso cuando me gusta un libro No lo recomiendo Qué egoísta Te juro, eh Bueno Lo recomiendo solo como alien Dejad de llorar ya, chicos De verdad Eh 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 Hay que ver más películas Eh Yo solamente digo que No hay que leer No hay que leer No, no le hay tanto No le hay tanto Que No, yo la verdad es que No leo No leo libros Que no sean Que no tengan un objetivo Que no tengan dibujos No, no No leo libros Que no tengan un objetivo Tipo Todos los libros Tienen un objetivo Sí, pero en todo Una historia Pero no Prefiero La verdad, eh O sea, si es un libro En plan Eh Que me va a ayudar A ser mejor O me va a ayudar Autoayuda No, no autoayuda A ser mejor en En lo que hago O en fotografía Todos los libros Tienen eso Tal Todos 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 Antonio Te lo digo Es que no tengo tiempo Para leer también Si no, casi no juego ya ¿Qué hacemos? No pongo audiolibros Es la mayor mierda Que los audiolibros Pues eso Como Te resumen un libro Te resumen un libro En una hora Te lo leen al oído Y entonces Llegó Harry Y le dijo Arrojabora Y a tomar por culo Esta semana No había salido Dumbledore Y tenía que salir Bueno Tenemos hoy El juego El mejor juego De Boobie Ay, sí Va, traigo dos juegos Hoy Que son Que son Una hora de programa Y vamos ahí Sí, bueno Los digo muy rápido Son Dos, uno En especial El primero que os voy a contar Que es de Que va de estrategia Que se llama Title Words Title Words No sé si suena De unos muñequitos De colores Title de título De título Tacticle Ah, vale Como de Tactica Tactile, sí Que son de unos muñequitos Así de color Es súper divertido Yo estuve muy viciada A este juego Muy, muy viciada Y mola un montón Porque el objetivo del juego Es primero La interfaz súper limpita Así como muy cómoda Tiene buena pinta Tienes que defender tu base Y reclutar más soldaditos Para que vayan contigo Y tienes que atacar a los enemigos Los enemigos son Otros muñequitos Que son de otro color Como la Entonces lo que mola Es que tú Según vas avanzando Vas dibujando las formaciones De tus soldados Con el dedo en la pantalla Entonces de jugar Es súper cómodo Puedes hacerlo después En forma de flecha En forma de círculo En forma de corazón Atacando las bases Es muy divertido Es muy divertido Estuve mucho tiempo viciado Este juego Tiene buena pinta No sé por qué Ah, bueno Ya sé por lo que Porque ocupa como 500 megas No, hostia Aquí me pone 121 ¿Seguro que lo quieres descargar? 121 Menos mal que tengo por wifi Ah, pues a lo mejor Me estoy Ah, no, no Igual me estoy equivocando Con el siguiente juego Que estaba ¿Cuál es? Que es otro que borré Que también me molaba Pero que no tiene nada que ver My Singing Monsters Es que, joder Parece que hay una tarjeta ahí De 64K En el móvil My Singing Monsters Esto es un juego loquísimo Que no sé si conocéis ¿Mis monstruos? ¿Cómo se suena? Sí, exactamente No conocemos nunca nada De lo que nos dicen Y mola un montón Porque va de De crear monstruos musicales ¿No? Ir decorando los escenarios En donde se encuentran Pero es que los monstruos Van cantando en forma de loop Entonces tú Si creas monstruos nuevos Van creando sonidos Nuevos Que va sumando A esos A esos coros 10 millones de descargas ¿Sabes a lo que me recuerda eso? Ojo 4,7 de 5 ¿Cómo se llaman? En el Animal Crossing 61 ¿Os acordáis de los totems? De los totems Este es el que Perdón Ocupará luego Pero ahora mismo 61 ¿Qué pone? 61 megas El otro 121 A lo mejor A lo mejor Han reducido los tamaños Pues no lo sé Ante las quejas de la gente De hola me ocupa todo el puto móvil Ya Han dicho pues vamos a reducirlo Así que no ocupaba más Bueno Anyway Probadlos Es tan guay Sí El de monstruos Por lo menos para ver Al principio El de monstruos parece un poco aburrido Pero si le das un poquito Y te gusta la música Sobre todo También Es muy riqueño ¿Habéis jugado al Animal Crossing? No No Joder Es que me ha recordado A los giroides del Animal Crossing Que son cositas que recoges Y si las pones También sueltan un sonidito Pero si pones un montón Están coordinadas Y cada uno suelta un sonido distinto Pero hacen como un Algo parecido Vamos a hacer una pequeña pausa chicos Vale Para ponernos ya con A Way Out Y bueno chicos Ya estamos de vuelta en Funny Games Ya tenemos todo preparado Nos hemos puesto los cascos Para poder escuchar Lo que demonios dicen Nuestros personajes Y vamos ya Rafa Con A Way Out Vamos a darle A Way Out Ahí estamos Bueno Como ya sabéis Es una aventura cooperativa Además Solo se puede jugar en cooperativo Lo cual es bueno y malo A la vez Claro Y vamos a empezar la nueva partida ¿De acuerdo? Cada uno va a elegir a uno Cada uno de vosotros ¿Qué ha pasado? No sé ¿Qué ha pasado? Movida Movida Cada uno tiene que elegir A uno de estos dos Que son los protagonistas Vale Que son Dos supuestos amigos Aunque Si me recuerda a alguien El Vincent Creo que es el de la derecha Este Es como Son Pen Este es Vincent Sí Es como Son Pen Pero he venido a menos Y este Sí que se parece Que nos dijeron el otro día Que yo dije a Joseph Fares Que es uno de los desarrolladores Pero dijeron que era El hermano Que era como el hermano Perdón, lo pusieron en comentarios Sí, lo pusieron en comentarios Muchas gracias por comentar Vale ¿Qué quieres? Ah, no Vincent es el de la izquierda Vale Pues yo lo voy a coger Porque me he puesto El estilo Me pillo yo a Vincent Gallo Sí A ver Tú tienes el invertido, ¿no? Sí Vale Yo caruso Pues dale a la X, chicos Aquí te ponen la bio de cada uno ¿No? Porque empezamos Esto es un poco el salto temporal Empezamos como al final De algo Flashback Pero ahora Mientras van comentando ¿Le das a la X? Racional Dale a la X Después dale a la X Espera, es que quiero saber de mi personaje Racional, disciplinado, reservado Eres tú Y yo confiado, irascible y sarcástico Ya está, no quiero saber más Tampoco te hace falta No quería saber cómo era Lo hemos elegido Perfecto Lo vais a descubrir No de falta que la aís la bio Pero está bien que la hagan Pues os vais a encontrar Pues eso Con una historia Que mola mucho Por los puntos de unión que tiene Y cómo va avanzando por un lado Avanzando por el otro Y de alguna manera no sabes cuándo Pero ¡pam! De repente Se junta ¿No? Y cómo van solucionando los problemas De forma común Y ayudándose el uno al otro Cuánto tiempo llevo diciendo Creo que en todos los programas Cómo echo de menos Que vuelvan los juegos Con cooperativo local Muchas veces Muchas veces Pero por eso digo precisamente Aquí es donde vemos Lo que pasa a pantalla partida Que a pantalla partida Lo que nos vamos a encontrar es Pues con dos desarrollos independientes Y que vamos a poder ver Qué está haciendo el otro Y quizás eso a mí me mola Porque está bien Está guay para jugarlo Sobre todo con alguien Que no esté acostumbrado a jugar Puede jugarlo Porque es muy sencillo de controlar Sí Pero luego si hablamos de jugar online Yo creo que es casi mejor Porque no sabes Que está viendo el otro Pero en distintos escenarios O mismo como Kenan Lynch Por ejemplo Ahora lo vas a ver Que estás dentro de la cárcel Los dos estáis en la cárcel Uno está por un lado Y el otro está por otro Claro Entonces de alguna manera Os vais encontrando Claro, es verdad Que online molaría más Porque de pronto Te encuentras al otro Porque ahora Yo puedo echar un ojillo Sí, sí A menos que pongamos un cartón En mitad de la tele Como se hacía en antaño Con la 64 Ahí con a cuatro A cuatro esto Realmente ahora Lo que puedes hacer Es lo que digo Que si juegas online Tienes toda la pantalla Para ti Y sobre todo No ves lo que está viendo El otro Y entiendo que Esa sensación que tienes Cuando juegas en cooperativo Local La tienes llevada Al extremo Lo cual es muy guay Esta es la prisión Que no es Fort Worth Como en Prison Break Pero tiene un tinte De Prison Break Bastante heavy Por cómo está hecho Y mirad este momento Los cambios de plano Está muy cinemático Está muy guay Porque mirad aquí como Buena grúa Buena grúa Mola porque en videojuegos Puedes hacer lo que te dé gana Buen dron Buen dron ¿Veis? Aquí a estos Chispas A esto es a lo que me refiero Que en los dos Se ve En los dos la verdad Que se ve muy bien Vale Es un juego que se ve muy bien Pero sí que es cierto Que bueno Como decía Que si Yo estoy Imagínate que estás tú Solo Rafa A la derecha O Nuss está solo a la izquierda Imaginaos Pues A la derecha Claro Estás mirando O sea Si fuese Nuss por ejemplo Está mirando que los presos llegan Y uno soy yo Claro No sabes quién soy yo Eso es Por eso digo que Te puedo decir Soy yo Y ya hemos roto Ya hemos roto la inmersión ¿Dónde estás? Está a la derecha Está a la derecha Rafa Dios mío Ahí te veo Ahí le ha dado uno a un parraque Madre mía Vale, vale Es como no No, no quiero A ver El ictus Joder De verdad Bueno pues Incluso puedo hacer ahí como Pues a mí Imaginaos eso Que estás hablando con un colega A través del pinganillo Y así Hay una cosa que mola Que han hecho muy bien Y es que puedes Si tu colega no tiene el juego Puede jugarlo un ratillo contigo No sé si es como 20 minutos Una hora Media hora No sé cuánto tiempo es Pero puede jugarlo contigo Y entonces le dejas que lo pruebe Y si le mola Se lo puede comprar Lo cual creo que está bastante bien pensado Esto como han ido corriendo Como parecía la intro de Carmen Sandiego Ahí Tiki 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 Ah bastante sencillo Pues hablar con la gente Está guay como hacen la división también Que en sí misma Tiene un formato de 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 serio O sea no es un partido No y además En función de lo que esté pasando En un lado o en el otro Depende de la importancia Tanto los audios Como Si están hablando los dos El que tenga más importancia O relevancia Predomina y el otro audio Que está un poco Pues tienes haciendo un chichating Ahí con este Que no lleva a ningún sitio Se baja Y el tuyo Que es más importante Que está hablando con un guarda O lo que sea Aumenta de volumen ¿No? Porque es No he seguido hablando con ese señor Porque no me interesa nada Yo solo quiero buscar a Rafa Rafa ¿Dónde estás amigo? Llegará Llegará No os preocupéis Vamos a ver Y está La verdad es que está muy bien Y la prisión mola mogollón A mí la verdad es que Me está encantando El juego ¿A quién me recuerda este pavo? Me recuerda muchísimo a alguien En serio Mira ¿Has visto uno de los nuestros? ¿No? Sí Pues él Creo que es Ronnie O algo así Que es el que lleva el restaurante Al que van Joe Petsy Robert De Niro Y Ray Liotta No, no, no Pero me recuerdo a otra persona Ah bueno Pues entonces ahí ya Así que me Pero en plan a lo mejor Que habías dicho Vincent Galo Pero no se parece a Vincent Galo No, no Lo dije a Vincent Galo Pero por Porque se llamaba Vincent Era una chanza Voy a ver si lo encuentro ¿Eh? Al Hambo Bueno, a ver ¿Qué pasa? ¿Y si no quiero? ¿Le puedo decir que no quiero? Y me dan de hostias Como en Half-Life O sea, puedo hacer el Puedo hacer el nada Bueno, venga Por esto de la historia Vamos a avanzar Ahora De momento muy sencillo Claro, porque es una introducción Entonces el El temita más cooperativo Venga Más adelante Se pierde Se pierde un poco Está bien Me gusta El El estilo Artísticamente me gusta Porque es sencillo ¿Dónde vas? Mareado Te reviento Es sencillo No es ultra realista Pero Oye, pero si Si estás en culo Pero me puedo dar la vuelta A ver ¿Se te ve la pichuache? No, no me deja Mira, sí Lo he encontrado Se parece mucho A Chuck Low Pero ahora os lo enseño Me diréis que es Bastante parecido Eh, sí Ha habido un pene ahí Ha habido Ha habido pene Alerta pene ¿Podemos quitar pene Cada vez que se ve un pene? Sí, sí, sí Ha sonado la puerta Ha sonado la puerta Ha sonado la puerta, sí Eso o una puerta del juego Bueno, puedes ir Mientras seguimos jugando No pasa nada Yo tengo aquí Como un cutscene Esto es como El salón de casa Ha sonado la puerta Sí, igual Oye, hay aquí Ahora me van a soltar Al calle la típica charlita No estoy haciéndole Caso a nadie Es como que no me interesa Hablar con nadie No Claro, se supone Si tu personaje Lleva un tiempecillo Dentro de la cárcel Pues Se supone que Te llevas con algunos presos ¿No? Me utilizo todo mi sarcasmo Pero bien Me gustan Los juegos que Se toman su tiempo Al principio Que no tienen prisa Sobre todo un juego como este Que es muy narrativo Que no te meten Inmediatamente ya En una escena de acción Brutal Sino que Se va tomando su Tiempo No, y además Salen culos de hombres Así, en plan Apretados Culos y penes Acabo de ver un pene Sí Hombre Ahí no me he fijado ¿Pero colgaba o estaba Como pegado al cuerpo? Estaba... Ya tanto no Era colgandero o no Ya tanto no me he fijado Estaba... Bueno, a ver La cosa es que... Hombre, pues me parece bien Porque penes no se suelen ver Tentas se ven bastantes Y se han visto siempre Pero... Penes no No creo que tiene que ver con que En mi opinión Los penes son bastante feos No Tiene que ver con una cuestión Cualquier parte del cuerpo Es bonita Ya, claro Sí, sí Sexista que por estética Sí, sí, no Pero igualmente Un pene es feo, jolín ¿Por qué un pene es feo? La vida de mi No es que él tiene pene Y no es feo Hay cosas... Más bonitas Pero si es como una... Como una pasa Es como una pasica Es como un gusan... Dilo murciano Es una pasica Es como un... Como un gusanico Que no quiere salir del envoltorio Me estoy escribiendo aquí en mi diario Eh, hasta luego ¿Veis lo que decíamos? Que según la importancia De cada escena Se va con uno con otro Y eso está bastante guay Bueno Oye, muy bien Vas a tener que cooperar mucho Y vas a tener que trabajar mucho Eso sí, también digo que El inicio es bastante lento Así que bueno Tampoco vamos a extender mucho Pero bueno Ya... Yo con esto Es suficiente para decir Quiero seguir jugándolo Quiero seguir... Creo que deberíais interactuar un poquito Antes de... Sí, vamos a ver Porque no vais a ver realmente Hasta... Hasta ahora Que va a pasar algo No vais a ver realmente Que es... O sea, cómo es la interacción En... En A Way Out Porque no habéis jugado ninguno de los dos ¿No? No, no, no No Es un juego en el que hablas con negros Y no pasa nada Rollo... Madre mía Madre mía Ya saltó Ya saltó No es un juego racista Ni mucho menos Madre mía Racista con italianos sí Porque este es un poco Estereotipo italiano de... Rafa, voy a buscarte ¿Dónde estás? Si ya sale L2 Tenéis puntos de interés Os muestra dónde podéis ir Con quién podéis hablar Con quién es interesante charlar Por ejemplo, aquí con este señor Ah, vale Mostrar puntos de interés Entonces con L2 Sí Te aparecen cositas Vale, corre Puedes hablar con... En función de lo que les digas Hay veces que... No sé De momento no he notado que cambien Que cambien Que cambie la situación La verdad O sea, a lo mejor Hay un diálogo diferente Pero no sé si cambia La situación de esto ¿Quién está en la izquierda? Rafa, yo soy la derecha Vale, ahora te digo Dónde tienes que ir Cuando para no... Para que no te quedes Ay, yo estoy siendo un poco ladrador Para que empiecen a saber Quién soy Y me respeten dentro de la cárcel Que luego... Sabemos todos lo que pasa Bueno, sigue los puntos amarillos Yo creo que Nus Que son la clave Habla con este señor Te di fuego a cambio de un cigarro Bien Nus es bastante indecisa Por favor Coge una puta opción Ya Me cuesta mucho decir En general Da igual, da igual Solo un cigarrillo Yo he hecho lo mejor Que se puede hacer en una cárcel Que es decir Eh, no juguéis al balón Leed libros Con lo cual Ya me han... Ya han ganado Me van a violar en 0,5 Te van a violar No te voy a dar fuego Es un normal Estoy marcado por vida En esta prisión Nus, vete al punto amarillo Venga, hazme el favor Que quiero ver el patio Con tranquilidad No, no, si está guay Si lo digo por la gente que nos ve Que un poco se nos inspire mucho Tienes ahí una cosa verde El punto verde debe ir Sí El punto verde Para que veáis un poco la interacción real Pero no, se va a parar a hablar con este muchacho Vale, vale Me gustan tus Jordan Espera que le ha dejado la mujer, jolín No puedo dejarle Dile algo feo En plan, habrá otras Habrá otras Pues claro que habrá otras No pases pena Tiene perpetua Y dice Que peces en el mar Ni que pollas La verdad es que está jodido Es un No, no sabré Hombre, es una puntada No sé qué decirte Me voy a punto verde Eh, habéis visto Cadena perpetua De Shows and Redemption Eh, no Que es De las mejores películas Carcelarias De la historia Que salen Ahora Tim Robbins Y Vuelve al patio Rafa Sal de ahí Rafa, ven a ayudarme Vete ahí ¿Por aquí arriba? ¿Dónde no te han dejado pasar? Sí, tienes que ir Oh, Dios mío Qué golpe tan real Pelea, pelea Pelea Ahí está, venga Pero este no sabe Con quién está hablando Uf, vas a ver Pero se acabó de llegar No me ha dado tiempo A hacer nada Para que nadie quiera matarme Madre mía, Kratos O sea, es Kratos Totalmente Kratos Que se cayó en la droga Después de Después de Y cayó a la vida Al abismo Y entonces Y entonces Vincent Cayó al abismo Ala, ya ahora me meten aquí Vamos, vamos Pues claro, hombre Si es que se aburren Joder ¿Qué vas a hacer? Cuidado con los cutes ahora, eh Golpea, golpea Dale ahí ¿Qué vas a hacer Si estás todo el puto día En la cárcel Y encima te han quitado la pelota? Mola porque te equivocas Muy bien, muy bien No falles una, eh Que nos revientan el alma Ahora va a fallar ella Ya lo sabes Toma Buena ahí Te mato Bien ahí Toma Pues son bastante generosos No sé si No hemos elegido Un nivel de dificultad ¿No? Eres tú, no Soy yo Soy yo, soy yo Soy yo, soy yo Ahí está el chollín Muy bien Ah El chollín, chollín Te mato Te mato Te mato Escucha, buena tunda No es David Cage No es David Cage Que no hay game over No, no Sí que hay Chocada ahí Bueno Bueno, como se nota, Nuz Que haces boxeo ¿Quién domina la cárcel? Sí, sí ¿Quién domina la cárcel? Totalmente Por eso digo que al final Esto pues siembra las vasos un poco No todos son QTEs, por supuesto Pero sí que hay partes donde tienes que ayudar Uno se pone abajo Le empuja para arriba Pásame la llave por aquí Pasa por allá Sí Tienes que llevar cosas Te tienes que esconder en la lavandería Dentro del carrito Está guay, me gusta Me gusta, me gusta Muy bien Y el rollo Prison Break Está muy conseguido Así que bueno, Rafa Si quieres cambiar la escena Por favor Vamos pasando ya A la despedida Del programa de hoy Que la verdad es que ha sido Un programa bastante largo Pero nos ha quedado muy bonito Pero fructífero Espero que os haya gustado chicos Gracias Rafis Sí, nos ha gustado Muchas gracias Gracias Nuz Y gracias a vosotros chicos Esto es Funny Games Y somos muy guays Si nos podéis seguir por Twitter Nos podéis seguir por la calle No, por la calle no Que no, no siga nadie por la calle